Sobre la cancha, te presenta en forma exclusiva su sección Monal. Hoy hicimos el gasto y no se dio el resultado. Sí, da un poco de coraje porque tuvimos la posición, las opciones de gol que no hicimos y bueno al final por ahí una jugada de rebote queda ahí y nos convierte. Injusto, no sé, te digo, es el fútbol, es de meter goles y bueno, aunque tengas el balón los 85 minutos en 5 te pueden hacer 2, 3 goles. Entonces son 90 minutos que tienes que estar concentrado y hacer los goles, si por ahí tienes 1 o 2 hacerlo. No, creo que muchas cosas, ser intensos todo el partido, que sí lo hemos sido pero siempre se puede mejorar, ser contundentes y bueno, estar metidos en la zona defensiva. Creo que sí, pero es paso a paso, ahorita hay que cerrar bien el torneo y bueno, pensar ya en el próximo partido. El gol de ellos fue por una pelota parada, nosotros intentamos, buscamos, pero bueno, hay partidos que son así y nos vamos un poco tristes por eso. No, en ningún momento porque yo creo que en todos momentos, como te lo dije recién, fuimos protagonistas, ellos a lo mejor levantaron un poco al final del segundo tiempo, después del gol que convirtieron, pero bueno, nosotros seguimos ahí en Liguilla, que eso es lo importante. No, el club, nosotros tenemos que seguir jugando de la igual manera, tratando de lograr los 3 puntos en cualquier estadio que se nos toque y a pensar en lo que viene, que es el partido con Chivas. Sí, pero por eso te digo, hay partidos que se dan así, ellos obtuvieron el gol, nosotros fuimos protagonistas, de nada sirvió, a pensar en lo que viene. Sí, sí, deja un poco marcado, más por todo, cómo se dio el partido. Sí, 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 obviamente nos deja frustración, creo que todo el partido estuvimos encima, tuvimos oportunidades para convertir y al final, bueno, ellos en una jugada muy afortunada, se encuentran con el gol y después ya no pudimos alcanzar. Yo creo que tenemos que seguir por el mismo camino, yo creo que no podemos bajar los brazos hoy, creo que hoy hicimos un buen partido, en el segundo tiempo ellos empezaron a tener la pelota y ahí perdimos un poco el control, donde si bien es cierto, Morelia no fue tan peligroso, pero tenía jugadas de pelota parada y eso, que al final están en tu arco y podía pasar lo que sucedió, ¿no? Entonces, nada, tenemos que seguir trabajando y buscar concretar las opciones que tengamos. Sí, 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 es una pelota que sale rebote, yo no lo veo que él viene, yo no pierdo de vista la pelota, voy hacia adelante y me agarra caminando, entonces, nada, hay que seguir trabajando y mejorar algunos detalles, ¿no? Vimos una marcación muy brava que te hicieron hoy, ¿eh? Pues sí, la verdad sí, yo creo que me leyeron muy bien, el profe me conoce y bueno, me mandó varias marcas, pero bueno, así es el fútbol, hay que aprender y seguir sumando, ¿no? Bueno, que hay que hacer cosas diferentes, ¿no? ¿Por qué? Porque hay muchos jugadores que me marcan, entonces yo creo que hay que hacer cosas diferentes. Pues sí, la verdad sí, yo como te dije, ¿no? Ya me conocen un poco más, pero bueno, hay que trabajar para eso. ¿Losano está para qué? ¿Para Olímpicos? ¿Para Copa América? ¿Para qué está? A donde me lleven. Sobre la cancha, te presentó en forma exclusiva, su sección Monarca.